¿Qué pasó con los niños de Papá por Siempre? Estuvieron involucrados en escándalos y una se retiró para siempre de la actuación. Matthew Lawrence dio vida al encantador y rebelde Chris en este clásico de 1993. Así está bien, ya entendí. Es que no siento ganas de abrazarte. Después hizo populares programas como Brotherly Love, Melissa y Joey, y Boy Meets World. ¿Sabes lo que es genial? Hasta que un desafortunado suceso frenó de golpe su carrera. En 2023, él confesó que en su momento fue víctima de un poderoso director de Hollywood. Matthew se negó a seguir las indicaciones de aquel desagradable hombre. Y fue así como perdió la oportunidad de ingresar al universo cinematográfico de Marvel. Pero él no se dio por vencido y siguió abriéndose paso como actor en películas como Este cuerpo no es mío, Better Than Love y Baby Dust. En cuanto a su vida personal, Matthew se casó en 2019 con la estrella de Dancing with the Stars, Cheryl Burke. Pero se divorciaron en 2022 y el actor perdió la custodia de su perrito. La inigualable Mara Wilson también salió en papá por siempre, pues interpretó a la tierna Nati. Mi abuelita nunca quiere jugar conmigo ni quiere salir al jardín y además huele muy raro. Como ya es bien sabido, después ella se volvió famosísima por dar vida a Matilda. Me gusta la escuela, no es justo. Pero su creciente fama se convirtió en la peor de sus pesadillas. Con tan solo 13 años, Mara Wilson ya se había convertido en una gran celebridad, pero ella no estaba mentalmente preparada para hacerlo. Así lo confesó años más tarde, cuando reveló que sus problemas de salud mental, sumados a la sexualización de la que fue víctima en Hollywood, fueron dos ejes fundamentales que la orillaron a retirarse de la actuación. Aunque ya no retomó su vida de estrella al ritmo que tenía en la infancia, Mara Wilson ha vuelto a participar en películas, sobre todo como actriz de voz. Por último, Lisa Jakub dio vida a la responsable Lidia en Papá por Siempre. Oh, por Dios. Ella siguió apareciendo en pantallas hasta los 22 años, en películas como Independence Day y la serie Jack and Jill. Después se retiró de la actuación y su vida pasó a ser un misterio. En 2018, ella reapareció en Twitter y contó brevemente a sus fans lo que había sido de su vida durante todos esos años. Trabajó para organizaciones sin fines de lucro, se casó con su mejor amigo, fue a la universidad, escribió y publicó dos libros, se convirtió en profesora de yoga y oradora pública y crió cuatro perritos. ¡Ah, claro! Y se reencontró con sus hermanos de Papá por Siempre. ¿Y tú? ¿Conocías el destino de los niños de Papá por Siempre? ¿Cuál de todos sus cambios te sorprendió más? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de claqueta de cine para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Suscríbete y activar las notificaciones!